¿Qué es lo que te acelera? El que te hace que baje la guardia Entonces, como siempre Parte del equipo de las movidas Tamara Durán, el gordito Contri El licenciado Joas Visoso Nuestro director general que es Enrique Torres Segovia Todo el gran equipo de directivos De Radiorama que te han apoyado Y que hemos llegado hasta 5 años Creo que es importante El apoyo de todas las personas Porque detrás de esta persona Que habla, detrás de este micrófono Hay infinidad de gente que te apoya Y es por eso que De hecho uno es la imagen En la cara de la radio El locutor, a primera instancia Es quien la gente Identifica, con quien La gente convive todos los días La llamada, el mensaje, el correo Los eventos especiales Creo yo que detrás del locutor O delante del locutor Hay muchísima gente que te apoya Y es por eso que es un gran equipo Esto es de equipo Si no hay equipo no hay nada De este uno no es Superman Para hacer todo solo Y estoy muy contento Y muy alegre Agradeciendo a toda la gente Que nos sigue a través del 91.9 FM La que buena Agradeciéndote a ti Juanita que eres una excelente periodista Y sobre todo pues una gran amiga Que también te desempeñas En un medio de comunicación Y que somos afortunados Porque trabajar en un medio La verdad las cosas Es algo maravilloso Porque hacemos lo que nos gusta Y aparte nos pagan A veces nos pagan también Como quisiéramos Pero bueno aquí estamos Echándole muchas ganas Y con el orgullo De portar siempre la camisa De radiorama Y de la que buena Que a final de cuentas Es quien me ha dado la oportunidad De ser quien soy Atrás de este micrófono Mi gran empresa La cual quiero Y admiro Y aprecio Y que te puedo decir Juanita Que seguimos adelante Y se va a calentar la birria Tata Que se siga calentando Te agradezco el hecho De que estés conmigo Y que estén conmigo Bastantes compañeros Ahorita aquí en la cabina Y pues la aventura De las movidas Inició hace 5 años Esperemos que Darle más para adelante Y seguir con Cosechando Lo que hemos sembrado Lo que hemos sembrado Radiespuchas Por aquí Radiespuchas Por allá Te escuchas en un lado Te escuchas en otro Y como siempre Pues su amigo Locutor número 2 Al pendiente De toda la gente Que así decide Escuchar nuestra estación Regalarnos una llamada Una sonrisa Y no nada más de eso Estamos llenos locutores De risas y sonrisas Porque hay gente Que nos habla Nos cuenta sus anécdotas Nos piden un consejo Problemas que tienen Somos consejeros Somos payasos A veces hasta A veces hasta ridículos A veces hasta ridículos Lo que tú quieras No se escuchas en un lado Que nos dicen ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? cuantos que, vamonos que ya nos vieron para adentro que están bailando muérdeme molacha